este es un vídeo rápido para ponerlos en contexto ustedes saben que yo siempre he tratado de ser lo más sincero posible y pues si algo anda mal si algo requiere un cambio tenemos que hablarlo dividiré este vídeo en cuatro puntos que deseo ajustar para seguir creciendo de forma correcta y darles el mejor contenido posible primero muchas gracias gracias a todos por formar parte de esta gran comunidad después de casi un mes sin subir contenido regularmente creía que ya estaba casi olvidado no obstante para mi sorpresa seguía creciendo a un ritmo constante hasta el punto de conseguir más de 400 suscriptores a día de hoy no existe forma alguna de expresar tanto agradecimiento que el que tengo yo por ustedes ayer era solo alguien que subía vídeos para un público casi inexistente pero hoy sé que si subo algo quizás pero sólo quizás pueda alegrarle el día a alguien y eso tiene un valor incalculable para mí tenemos un largo camino por delante pero eso no quiere decir que no lo agradezca ahora tengo una comunidad muy fiel y sana y es por eso mismo que les dedico este espacio a ustedes son simplemente geniales segundo ultraman y el copyright en cuestión de vídeos este es un punto que me fastidia mucho y es que últimamente cuando subo un vídeo debo subirlo dos o tres veces más porque simplemente infringen las normas de youtube yo sinceramente entendería que si subiera el material de forma íntegra y sin modificaciones me reportarán yo entendería y que me lo bloqueen aún más pero creo yo que tengo derecho a reaccionar y comentar escenas del mundo de ultraman sin recibir tanto castigo créame no me gusta hacer un vídeo donde tenga que voltear modificar el color el tamaño etcétera y pues si usara imágenes para mis vídeos sería una opción sí pero quisiera que entiendan que esa forma de hacer resúmenes es de youtubers más grandes y posicionados con una carrera por delante yo sigo creciendo poco a poco y no creo que poner imágenes estáticas atraiga tanto como comentar las propias escenas fluidas dicho todo esto ultraman es una serie de antaño antigua nostálgica es más probable que alguien que vea un vídeo de ultraman comentado se acuerde más que solamente viendo una simple imagen ultraman es una serie que apela al sentimiento pasado entonces no basta con solamente imágenes para ponerse en contexto he pensado en una solución y como muestra les dejo este pequeño aviso que pondría en un futuro vídeo pero que pues veo más apropiado ponerlo aquí antes de comenzar si eres un fiel seguidor mío notarás que algunos vídeos antiguos no están disponibles en mi canal esto debido a los problemas del copyright que prefiero evitar de cara hacia el futuro sin embargo no te alarmes aún tienes forma de ver estos vídeos te presento odyssey una plataforma que me permite subir vídeos de todo tipo sin ninguna restricción en ella podrás encontrar mis anteriores vídeos y algún que otro contenido exclusivo que sé que te encantará si eres fanático del metaverso ultraman sin más les dejo un link directo a mi canal en odyssey en la descripción qué sucede les explico odyssey es una plataforma que básicamente ha hecho una copia de seguridad de todos mis vídeos eso quiere decir que si de alguna forma desaparece de youtube mi canal mis vídeos en odyssey siempre se encontrarán desde ya esta herramienta cuenta con muchas posibilidades nuevas como por ejemplo el hecho de ganar dinero a través de criptomonedas pero no estamos aquí para hablar de eso lo que deseo decirles es que odyssey ya se me permite monetizar entre comillas por mi cantidad de subs en youtube y al ser una plataforma que no me impide de forma tan exagerada usar materiales ultraman creo que tengo una solución el objetivo de esto es el siguiente en youtube subiría material que esté 100% admitido por la plataforma eso quiere decir que aquí en youtube subiré cosas que son más originales originales de mi parte con la finalidad de que mi canal cumple las normas sí o sí y por parte de odyssey allí subiré contenido exclusivo contenidos como por ejemplo reacciones comentarios resúmenes explicación de capítulos o quizás también materiales donde ganen mucho y sea totalmente necesario mostrar escenas que en youtube infinirían el copyright y con esto abrimos el siguiente punto que es la futura serie de ultraman trigger o ultraman toriga en este momento aprovecho para mandarle un saludo especial al usuario de instagram llamado dan jiménez el cual se tomó la molestia de darme toda la info necesaria para entender lo que sucedía con este futuro ultra la verdad la sola idea de que este ultra esté relacionada contiga es algo que definitivamente llama mi atención y que no puedo dejar pasar desapercibido de ninguna forma así que cuando llegue el momento quiero seguir la serie de pies a cabeza y pues aunque me encantaría resumir explicar u opinar el capítulo respectivo en youtube no podré hacerlo así que ya saben les dejo mi link en mi canal de odyssey en la descripción una vez que lleguemos a 25 seguidores en aquella plataforma me dedicaré a subir contenido exclusivo y lo mejor totalmente gratis y hoy ultra brother ganarás algo de dinero con esto no me mientas bueno la respuesta es sí pero no mucho ganaré en forma de criptomonedas si es que me informe bien así que con sólo verme me estarías ayudando y no es necesario nada más de tu parte y pues si alguno de ustedes también cuenta con un canal similar a mis números o sea con un canal de subs similar también les sugeriría probar esta gran plataforma llamada odyssey cuarto y último punto nuevos proyectos en camino ya lo saben y pareceré y pareceré pesado pero mi nuevo videojuego está en camino ya tengo la base jugable pero ahora viene el reto más grande y es crear el mapa del respectivo juego si todo va de acuerdo al plan quizás y sólo quizás salga a la luz un demo a finales de mayo pero no confirmo nada y es que deseo traerles algo bien hecho tenemos también la nueva clase de vídeos que estoy subiendo que se trata de ensayos o pseudo documentales que planeo expandir de forma que nos podemos tomar más en serio el trasfondo y el lore de ultraman estoy viendo que es un tipo de vídeo que está aceptado y la verdad me alegra mucho que así sea a continuación también quisiera informarles de un proyecto secreto que si bien no es tan complejo como un videojuego si es algo que los fanáticos de la vieja escuela como yo podrían disfrutar así que en este mes quizás tengan algo que será totalmente épico finalmente estoy evaluando sinceramente la posibilidad de mudarme a twitch en cuanto a hacer directos sin embargo he estado haciendo pruebas y pues no estoy preparado para hacer directos tan prolíficos en cuanto a mí como persona y en cuanto a mis recursos como mi pc y mi tarjeta gráfica no son lo suficientemente potent a lo sumo lo que podría hacer es traerles lo mismo que en youtube pero de forma más frecuente y con ciertas diferencias menores diría que si consigo 25 seguidores en twitch me sentiría a gusto para tomarme esto más en serio ya que sé que es complicado mudarse de plataforma y es por ello que pongo una meta coherente les dejo nuevamente el link en mi canal de twitch en la descripción de este vídeo si en verdad desean de que ultra brother vaya a twitch me encantaría que me apoyasen igual allí podríamos ver capítulos de algunas otras series sin que nos caiga el fbi como la última vez aquí en youtube y hasta aquí el vídeo de hoy sé que la mayoría de ustedes no están aquí por mí sino por lo que hago pero si de verdad has llegado hasta este momento quiero que me digas tu opinión en la caja de comentarios ultra brother eres un avaricioso asqueroso mátate suicidate puede ser algo que me pongan en los comentarios pero ya en serio valoro mucho sus ideas si creen que algo estoy haciendo mal no tengan pelos en la lengua estoy aquí para mejorar y escucharlos bien sin nada más que decir esto ha sido todo por hoy nos vemos en la gran nebulosa m78 adiós amigos míos nos vemos en la gran nebulosa mía